La voy a descubrir ¿Ya pensaste cómo le vas a decir a Danilo? Pues, no, en realidad no No sé, ya encontraré el momento y el cómo decírselo Mientras él piensa que mi pierna está llena de cicatrices Pero Danilo es un muy buen chico y va a saber entender todo Mira, es... Vamos a adelantar esto gente, vamos a adelantar un poquito Vamos a ver si lo puede entender Pero esta se tiene que ir a la fiesta esta donde hay piscina y todo Ya el rato yo te lo voy a... ¡Hola! Yo te lo voy a mostrar ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo son las monedas? ¡Hola! ¡Hola, hola! Ah, bueno, gracias ¿Ahí estás? Oye, ¿y seguro que quieres estar aquí? Sí Si quieres estar un poco más en pie de la alberca y meter los pies Pero, no, soy ni yo Bueno Sin presión, ¿eh? Si quieres estar aquí no hay bronca Sí, no, yo, yo Yo la cuido Esa es mi misión, ¿verdad? Vamos a ver mientras están acá que estaba planeando la otra tipa Incómoda, rara A ver, a ver, a ver Tengo muchas penas Sí, pero ¿qué diría Don Tomás? La pena es de quien condena ¿Eh? Con cuidado, ¿eh? Espero que se le quite el miedo Hay que ayudarla, pobrecita A ver, a ver, no sé qué van a hacer Estas dos chicas están planeando algo Ahí una torta A ver qué van a hacer Y a los pajarillos cantar La luna ya se metió Estos tipos las quieren agarrar y tirar Pero, a ver, no saben Por más que tenga cosas Ellas no saben agarrar con las muletas O sea, las muletas, la prótesis ¿Cómo la van a tirar? Porque, claro, estos tipos no saben Ellos piensan que tiene el pie lastimado Y aún así Deciden tirarla al agua, de verdad Qué gente de mierda Qué gente de mierda Porque, ojo, no saben que tienen una prótesis Y ellos saben que la tiba tuvo un accidente Y aún así van y la tiran a una piscina De verdad, esta gente tiene mierda en la cabeza Y, ojo, si supieran que tienen la prótesis Sería diferente Pero, aún así ¿Cómo la vas a tirar a una piscina? Si tú no sabes si ellas pueden agarrar con una prótesis No, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? No, pero estoy bien sentada No Tienes que ser mala persona Ay, qué ganas de matar Qué ganas de agarrarlas a golpe A estas tipas Ser mujer y cagarlas a palo Y a estos tipos No saben lo que me dan ganas de hacerle ¿Qué les pasa? 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 La prótesis es de... ¿Cómo se dice? De plástico y flota Están jugando con el pie de la tipa O sea, de verdad Esta gente de mierda ¿Qué hace este tipo? ¿La está ayudando? A ver, a ver, a ver Hay que ser mala persona Para empujarla Aún así Sabiendo que está lastimada Y ojo La chica le pudo haber dicho A los tipos que tenía prótesis Pero tú no sabes Si las tibas pueden nadar Hay que ser mala persona Y encima Toda esa gentuza Ponerse a jugar Con la prótesis de la chica De verdad No me parece Y de verdad En esta vida Todo se paga Cómo quisiera Que toda esta gentuza De mierda Pase lo que ella está pasando ¿Bien? Para que vean lo que se siente Son unos pelotudos ¿Saben qué? Y estoy en YouTube Yo sé que no puedo decir esto Pero ojalá Es que se mueran Esta gente de mierda Yo miento mucho Que te mintiera No te mereces No le mintió Se lo ocultó Cállate Qué pena de matarla Se tiene que ir al médico ¿Qué dicen estas? No da risa No da risa No da risa No da risa Y todo fue mi culpa Por ponerla a casa ¡Me calla! ¿Qué pasó? ¡Me calla! ¡Esta ríe! Pelotudo Las dos planearon Planearon toda esta Se está dando cuenta Que no es un O sea No da gracia Y esta se sigue riendo Y esta está viendo Cómo se ríe ¿Tú te piensas Que este se va a fijar en ti? Ahora después De lo que acabas de hacer Bueno A ver que No, no están en el médico Están en la casa Es bien ¿Qué fue lo que pasó Y quiénes le hicieron esto? Sí señor Seguramente fue Diana Pero Es denunciable lo que le hicieron Es denunciable Si a una persona con prótesis Para mí tiraba una piscina Sabiendo que tuvo una prótesis O no la sabían Y sabían que estaba como que Con problemas Bien que tuvo un accidente Y tiraba a la piscina Es ilegal Para mí Los padres tienen que ir Y denunciar a los dos tipos ¿Ok? La tipa no sé Porque fue la que planeó todo Y No sé si Por ahí algo le puede tocar Vamos a ver si van a denunciar Sí Yo le cuento Princesa Sé que esta es una prueba muy fuerte Pero va a pasar Te juro que va a pasar Tranquila Vamos a ver qué va a pasar acá Gustavo, ¿deciste la verdad? No Eso no se hace Eso lo organizaste tú Sabías muy bien Quienes perdió el pie Yo fui la única Que ayudó a Danilo A darse cuenta de la verdad ¿Eh? Qué pena me da, Inesito A darse cuenta de la verdad Lo hiciste para hacer daño Y la gente como tú Ojo Esto es acto Pero si esto fuera real Para mí tú Y toda la gente que están ahí Que se prendió para esto Ojalá se mueran Así te lo digo Par de mentidos Gente merece lo peor Gente sin corazón asquerosa La pena es de quien condena ¿Y a ti no te da vergüenza juzgarla? Ahora resulta que eres la víctima Porque te engañaron No es eso, Tato Es la mentira ¿Mentira? ¿Sabes lo difícil que ha sido Para Inesito de este tiempo No saber cómo Deciste la verdad? Tato tiene razón Pobrecita Ines Gracias a Dios esta tipa Por suerte Ahora está del lado de este ¿No? Y de este ¿Por qué pobrecita? Ella es mucho más valiente Que todos ustedes juntos A ver A ver, a ver Ya vamos a verle El lado positivo En la situación ¿Ok? Ahora que Daniel No hay nada de positivo En esta situación Nada ¿No sabe la verdad? Tú decides si quieres Estar con ella O no Vamos a ver Que va a hacer Si va a estar con ella O no Yo ya me quiero ir ahí Vamos a ver Que él va a ir a la casa Me imagino Vamos a ver Perdón El que te tiene Puedes perder El amor que sientes Por una chica Solo por enterarte Que tiene prote Si no tiene ningún puto sentido ¿Qué pedir perdón soy yo? Este idiota que ves Aquí no supo ¿Cómo reaccionar? Tienes todo el derecho De enojar, tío Debo decirte Que no estoy completa Completa es no tener Un solo hueco en el corazón Totalmente Totalmente de acuerdo Con lo que diste de este tipo Para mí la que no está completa Es la que se te tiraba de amiga Que fue capaz De hacerte el daño Que te hizo Y el tuyo es enorme Yo sería el incompleto Si no camino contigo Aunque nos tropecemos Una y mil veces Y ahí estaremos Para ayudarnos El uno al otro Obviamente estos dos Se vuelven a hacernos de bien Pero como en esta vida Existe el karma Y todos se pagan Acá este Está andando con esta tipa En bicicleta Como quisiera que A ver Ah, no, no, no Pensé que Yo digo Ay, qué felicidad Porque claro Vi un auto allá atrás Y digo Hay unos en bici Y digo Es la que se le tiraba Mira, digo Ay, que Ojalá la atropellen Digo yo Pero no Era el noviecito Con la tipa Están andando en bicicleta Y todo Qué lindo Qué lindo Pero ojalá la otra tipa La atropellen Vamos bien No me quiero bajar Vamos Vienes conmigo No te voy a soltar Ok, ok, ok Chicos Cierren sus cuadernos Por favor Alguien tiene algo Que decirles Hoy estoy de pie Frente a ustedes De pie Qué ironía Mi miedo a aceptar Mi amputación Era Que me vieran Con lástima Y que me rechazaran Pero mi accidente Me ha dado mucho más De lo que me ha quitado Aceptar Una prótesis Implica Determinación Esfuerzo Sudor Y muchas Muchas lágrimas Las personas Con una amputación No somos víctimas Somos personas Que nos adaptamos Y que luchamos Día con día Para alcanzar Nuestros sueños Gente, ya sabemos Que esta tipa Hace todo lo que hace Porque le tienen vía Porque anda con Daniel Y la prefiero O sea, está más que claro ¿De bien? Hoy les quiero compartir Esta frase Y también les quiero agradecer A todas las personas Que se han acercado A ofrecerme su apoyo Y también tengo algo Que decirles La Asociación de Padres De Familia Ha decidido que Diana Tello Rodríguez No pertenezca más A esta institución No ha seguido Los estatutos De respeto Y de inclusión La corrieron Bien Diana, por favor Toma Y ojalá se vaya Y cuando se vaya Desde Chito Vaya para afuera La atropellen Cosas Y hace el favor Salir Bien Terminaron Por echarle a la tipa Bien A ver si la atropellan Estoy deseando Que la atropellan Buena decisión Tomaron Tomás Gracias En nombre De todos Los que necesitamos Allí estará Para quien la requiera Además Esquitapón Te ves Muy poderosa Inés Y me siento Y es gracias A todo el amor Que me dan Nosotros O acá Mis ojos Pues cómo no Si me saqué La lotería Hoy puedo decir Que me siento Orgullosa De ser quien soy Y no con pena Como antes A ver ¿Qué aprendimos De Don Tomás? A ver Que la pena Es de quien contenga ¡Cantos! Muy bien Y así es como termina Este maravilloso capítulo La verdad Yo realmente No me quedé conforme Con que solo La hayan expulsado La tipa Yo pienso Que tendrían que haberle puesto Algo de capítulo Como karma Como que la tipa La terminaran Atropellando Y terminara Igual Para que vean Lo que se siente Pero en fin No importa Suscríbanse Compartan este video Activen la campanita Si lo quieren ver completo Sin reacción Sin salir yo Pueden hacer click Acá abajo En el botón Que dice Unirse Bien Y ahí lo pueden ver En la pestaña Comunidad de mi canal Pero para las personas Que no se pueden unir Y hacer miembro Pueden hacer click En el link Que les dejo En la descripción Ese link Lo va a llevar A la Play Store Y ahí le van a instalar No se preocupen Porque ustedes hacen click En el link Y lo lleva directamente A la Play Store Bien Y ahí cuando se instalen La abren Y van a poder ver Los capítulos En una pestaña Que hice la rosa No se preocupen Que para los que no saben Cómo hacerlo Voy a dejar un video A continuación En donde les explico Bien Cómo ver los capítulos Bien Suscríbanse Activen la campanita Compartan el video Y yo por mi parte Me despido Antes de comenzar Con el capítulo Si quieren verlo completo Sin reacción Acá abajo Hay un enlace Viene en el comentario Fijado Presionan ahí Y se descargan Mi aplicación Y se la instalan Una vez que se la instalan Se van a esta pestaña Donde dice la rosa Bien Presionan ahí Y presionan acá Donde dice aceptar Bien Una vez que le dan aceptar Le va a salir un video Bien Van a esperar el video Que puede ser cualquier tipo de video Bien Y seleccionan en la X Bien Una vez que presionan ahí Van a presionar acá En este botón de acá arriba Presionan ahí Y al presionar ahí Una vez se van para abajo Acá están todos los capítulos Esto los bloquea YouTube Entonces si los quieren ver Pueden verlos desde acá Bien Otra cosa Para verlos presionan Por ejemplo Este capítulo Bien Vamos a seleccionar este Por ejemplo Y vamos a esperar A que care Bien Damos en la X Y nos vamos hacia abajo Una vez que se van hacia abajo Acá aparece el capítulo Lo que tienen que hacer Es presionar acá Para poder reproducirse Aquí está amor Tú y yo no vamos a estar juntos Como pueden ver Ahí está reproduciéndose el capítulo Bien Y nos vemos en la X